Amigos de Crecimiento Interno, yo sé que a ustedes les encantaría saber la fórmula para poder ganar la lotería o cualquier concurso, y la receta para ello la tiene una mujer llamada Helen Hatzel. Ella era conocida como la reina del concurso, porque ganó todos los concursos en los que participó en su vida. De hecho, fueron más de 5.000 concursos, imagínate. Y obviamente no ganó por casualidad, aprovechó la ley de la atracción y creó conscientemente cada victoria. Sus premios incluyeron viajes, muebles, bicicletas, botes, dinero en efectivo, electrodomésticos, incluso una casa de más de 1.000 metros cuadrados. Helen Hatzel era una feliz ama de casa cuando de pronto descubrió el libro de Norman Vincent Peale, El Poder del Pensamiento Positivo. Dentro de ese libro encontró el secreto que cambiaría su vida para traer todo lo que siempre quiso, e inmediatamente comenzó a practicar los principios de este libro. Después de leer este libro, le preguntó a su esposo qué le gustaría tener, y él le contestó, me gustaría tener este motor para mi bote, mientras señalaba un anuncio en el periódico. El anuncio era para un concurso de Coca-Cola donde los participantes tenían que escribir en 25 palabras por qué toman Coca-Cola en sus salidas. Y bueno, hay una entrevista de Helen Hatzel en donde platica esto, y eso los voy a traducir, que dice, Todo empezó cuando leí El Poder del Pensamiento Positivo de Norman Vincent Peale. Y lo que me intrigó fue que dijo, Puedes tener lo que quieras siempre que sepas lo que es, y luego puedas verte a ti mismo como si lo tuvieras. Y pensé que eso era profundo. Y después de esa noche estaba tan emocionada, y fue cuando mi esposo estaba leyendo el periódico y le dije, ¿Sabes que podemos tener lo que queramos siempre que sepamos lo que es? Y él dijo, Bueno, me gustaría tener este motor para mi bote. Así que Helen decidió entrar al concurso que consistía en completar la historia, como ya les comento, de 25 palabras o menos. Y aquí es en donde entró la imaginación creativa de Helen. Ella dice en la entrevista, Me senté en la silla. Fingí que era mi esposo, porque a él le gustaba ir a pescar solo. La verdad es que todo el tiempo tuve la confianza de que me dejarían ganar. Una semana más tarde, naturalmente llamaron y nos dijeron que habíamos ganado. Y a partir de ese día, seguí pensando, Muy bien, ¿qué más quiero? Helen dio conferencias en todo el mundo, compartiendo los secretos de su éxito. Ella resume sus victorias en un proceso muy simple de cuatro pasos que le llamó SPEC. S-P-E-C. Y aquí les voy a explicar cómo Helen lo describió en esta entrevista. Ella dijo, Si quieres ser un ganador, mejor usa mi modelo SPEC. Selecciónalo, proyéctalo, espéralo, y luego recógelo. O en inglés, collected. Entonces, vamos a desmenuzar este modelo más profundamente para comprender el poder que tiene y cómo piensa un ganador. El primero, selecciónalo. Y bueno, este paso es bastante obvio. Debes de seleccionar lo que deseas. Tienes que saber exactamente lo que quieres hasta el más mínimo detalle. Decide todos los atributos de tu selección, así como si estuvieras eligiendo una comida de un menú y haciendo las modificaciones necesarias para satisfacer tus preferencias. Si es necesario, puedes comenzar con cosas que crees que son posibles o con cosas que le parezcan razonables a tu mente. Y cuanto más vas haciendo esto, obviamente más empiezas a creer en tu poder y tu habilidad para hacerlo una y otra vez. Y con esa creencia, las cosas más grandes se pueden manifestar mucho más fácil y mucho más rápido. Una vez que tú sepas lo que quieres, pasas al segundo paso de este proceso y es proyéctalo. Hacemos esto a través de nuestra imaginación y visualización. Aquí te lo voy a contar con las palabras traducidas de lo que dijo Helen en la entrevista. Todo lo que es importante para nosotros, primero debemos tener un deseo. Y cuando tenemos ese deseo y luego lo proyectamos, entonces las cosas comienzan a suceder. La visualización es muy importante en este proceso. Después de seleccionar atentamente lo que deseas, te sumerges en la sensación de tenerlo hasta que no quede duda de que ya se ha manifestado. Esto no va a ser una proyección de tu deseo en el futuro. Es una proyección visualizada del deseo que ya se está manifestando en el ahora. Y en las palabras de Helen sería así la explicación. No sabía nada mejor y solo tenía esta confianza de que me dejarían ganar. Una semana después, naturalmente, llamaron y ganamos. Helen usaba todo el tiempo la visualización para ganar sus concursos. No pensó en la competencia o en cómo llegarían a ser las cosas. Simplemente ella sabía que ya era suyo. Esto combina de alguna manera las porciones proyectadas y esperadas de esta fórmula. En otras palabras, proyectamos lo que esperamos. Así es como manifestamos. Es solo que debemos aprender a esperar lo que deseamos, como si ya fuera nuestra realidad. Y cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de hacer esto. Así que profundicemos en la parte del proceso de SPEC. Helen dijo, La gente tiene estabilidad y no la reconoce. Y algunos de ellos son un aguafiestas todo el tiempo. Estás trabajando con energía y eso es lo principal. Entonces, volviendo a la metáfora de ordenar una comida del menú. Si ordenaste una comida en un restaurante, esperarías que tu comida llegara pronto, ¿no? Ya es tuya, nada más tiene que aparecer. Solamente que está en proceso de preparación. Y este es el mismo tipo de expectativa que traemos a nuestras manifestaciones. Hacemos el pedido seleccionándolo y proyectándolo y luego esperamos a que llegue. Ese es el siguiente punto. Espéralo. En el libro de Norman Vince Peele que Helen leyó, El poder del pensamiento positivo, aquí Vince afirma, Las cosas mejoran cuando esperas lo mejor, en lugar de lo peor. Por la razón de que estando libre de dudas, puedes poner todo tu ser en tu esfuerzo y nada puede interponerse en el camino del hombre que enfoca todo el ser en un problema. Cuando realmente tienes una concentración total de tu fuerza física, emocional y espiritual, entonces se lleva a cabo la consolidación de estos poderes debidamente empleados para manifestar. Esperar lo mejor significa que pones todo tu corazón, es decir, la esencia central de tu personalidad, en lo que quieres lograr. Las personas son derrotadas en la vida no por falta de habilidad, sino por falta de entusiasmo. No esperan de todo corazón tener éxito. Su corazón no está en ello, es decir, ellos mismos no están totalmente entregados. Los resultados no se rinden a la persona que se niega a entregarse a los resultados deseados. También puedes llamar a esto fe, si la expectativa no parece encajar con tu sistema de creencias. Muchas veces mucha gente confía en que las cosas van a salir bien y saben que tienen que esperar a que suceda, simplemente tienen fe. Y es muy chistoso como desde aquellas épocas, Helen dijo lo siguiente, que también lo dice Joe Dispensa, por cierto. Y el último paso en el método SPEC, al que todos quieren llegar, es recógelo o collected en inglés. Este paso pues también se explica por sí mismo. Helen dice, Con una perspectiva de pensamiento positivo, no hay fracaso, solo retraso en los resultados. No importa el llamado marco de tiempo involucrado, todavía sigues esperando y creyendo que lo que has proyectado ya es tuyo. Y debe ser así, que lo que has ordenado ya está en camino. Esta es la fórmula ganadora que tenía Helen, SPEC. Y usó esta fórmula para ganar más de 5.000 veces, para tener más de 5.000 victorias en concursos. Con toda su modestia, se convirtió en una asombrosa ilustración de cuán poderosos son los pensamientos y las intenciones humanas. Ella era natural cuando se trataba de manifestar lo que deseaba crear en este mundo físico. Ella creía que todo se desarrollaría orgánicamente para ella una vez que lo eligiera, y se deleitaba con eso. Y siempre lo hizo. Helen experimentó realmente la magia de la manifestación una y otra vez en su vida y amorosamente compartió su maravilloso ejemplo con el mundo. Entonces, ya saben muchachos, SPEC. Recuerden estas palabras. Selecciónalo, proyectalo, espéralo y recógelo. Ese es el secreto. Es un método muy, muy poderoso. Helen en su entrevista dijo, Créanme, porque a mí me funciona y no soy nadie especial, pero así gané todo lo que siempre quise. Así que yo los reto, pónganlo a prueba y aquí los espero en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.